Hablado con Pablo Gómez, hablé con Sandino Luna, que es su segundo, le dije oye Sandino me parece que fue inapropiado este mensaje porque pues no aclara la temporalidad y me dijo no, la verdad es que es el discurso de siempre de Pablo Gómez, siempre ha dicho que es antes de la llegada a la cuarta transformación y es algo que me lo puso Sandino por escrito, tiene que ver con las denuncias que tú presentaste por el descongelamiento de cuentas del caso Hermes y otros casos de extorsión que de los cuales tenemos conocimiento, le dije a Sandino que efectivamente yo había presentado denuncias por este caso y déjame te platico de qué se trató, es un asunto donde generan un sistema para detectar asuntos que se encontraban en la Fiscalía General de la República en ese entonces PGR y hacen un descongelamiento que llega a tocar 44 cuentas vinculadas con el cártel de Sinaloa por ejemplo, pero en total son más de 1800 personas a las que se les descongela la cuenta en el periodo de vas vas, también esas cuentas habían sido llevados los asuntos por despachos particulares vinculados con Humberto Castillejos y otros que por ejemplo le llevan la defensa ahora al gobierno, o llevaron en algún momento la defensa del gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, entonces Sandino me dijo que esa había sido la intención, que de hecho es un discurso permanente de Pablo Gómez y con los ejemplos que acabo de poner y evidentemente a mí no me no me queda cuando Pablo Gómez tuviera una actitud de hombría y aclarara porque ya empiezan a hacer lucubraciones de que si es un tema político entre grupos dentro al interior de Morena y yo creo que pues nada más falso que eso y además porque si alguien conoce la lucha anticorrupción porque finalmente que se llevó durante mi administración es Pablo Gómez porque a él le entregué todos los expedientes abiertos y pendientes, los que están denunciados entre la fiscalía, los que están entre los tribunales y los que están entre las fiscalías locales y las secretarías de la función pública, entonces yo esperaría eso y no, no puede haber fractura dentro del movimiento del presidente López Obrador, yo no participaré en ningún sentido en generar una posición de fricción, al contrario, mi posición es de apoyar al presidente López Obrador y qué bueno que me das la oportunidad de aclarar este punto y bueno y me das la oportunidad también de mencionar que Sandino Luna me aclaró que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, sino era la forma de operación ordinaria de un discurso que en todo momento Pablo Gómez ha sostenido respecto a las anteriores administraciones, a la cuarta transformación que estuvieron al frente de la UIF, particularmente al caso de Bas Bas, porque recordemos un elemento fundamental, ¿quién está en Pandora Papers? Bas Bas y sus hermanos, no estoy yo, no está mi esposa, están los Bas Bas y sus hermanos, están gente del entorno cercano de Peña Nieto, incluyendo los empresarios que él estuvo apoyando durante su sexenio, hay gente vinculada al partido de aclaración nacional, entonces no creo que debe estar el exprocurador Murillo Karam, entonces no, yo creo que en la 4T no debemos de prestarnos a este tipo de cosas y bueno, ni en un sentido ni en otro.